Sandra Paños, Alexia Ponteña, Sirene Paredes, Judo Viveón, Patry Lijarro, Sandra Despe Ha llegado el momento ya, con esfuerzo por fin ahí están En la cima del fútbol mundial, preparadas para jugar y ganar El balón ya está en su poder, el estadio comienza a rugir otra vez Con deportividad, ellas quieren triunfar Alexia y Sandra, grandes jugadoras son Sandra y Alexia, de nuestra selección Sandra y Alexia, campeona son Sandra y Alexia, campeona son Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video